Música ¿Y dónde están los gamarristas? Arriba, 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 arriba Y ahora me amanece y que se va, hay coge carretera Lo que sí te asegura es que por ti no me voy a morir Ni te vas a traer, todo sigue la belleza Si no te pinta la calle y el soltero, si que nadie te puede prohibir Que yo le vaya, que yo salga y salga Y que coja carretera, espera morrugada Y que coja mi botella, me baja mi barroca Y llegue a la hora que quiera Y que me diga nada Y si tú te vas, venita me va a pasar Para que yo voy a festejar De que nadie ya me pueda prohibir Que yo le vaya, que yo salga y salga Y que coja carretera Y todos con la mano arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Música Ay, 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 ay Yo quiero que se sienta que hay fiesta en sabana larga Todos con la mano arriba, 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 arriba Brincando, brincando, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Y yo me piste en la calle bien soltero Sin que nadie me pueda prohibir Y que yo me vaya, que yo salga y salga Y que coja carretera Y que coja mi botella Y que coja mi botella Y que coja mi barroca Y llegue a la hora que quiera Sin que me diga nada Música Y si tú te vas Y si tú te vas Nadita me va a pasar Para que yo vaya a fechar De que nadie ya me pueda prohibir Que yo le vaya, que yo salga y salga Y que coja carretera Sin que me diga nada Música El aplauso Muy buenas noches Sabana larga Contento De estar como siempre aquí Cantándole Con todo el cariño Bueno ya estamos Modo tridimensional Gracias mi compadre Luis Nava Por la invitación Gracias, gracias De verdad Aquí estamos contentos Como siempre Cantándole Con todo el amor Los que quieran escuchar Nada más que lo pidan Porque para eso estamos aquí